Un operativo policial en Ciudad Delgado dejó cuatro detenciones y el decomiso de cinco armas de fuego. Los capturados fueron identificados como Marlon Ovidio Martínez, de 35 años, José Luis Hernández, de 49, José Ricardo Martínez y Neftalí Martínez. En San Salvador fueron detenidos por el delito de receptación Fátima Guadalupe Sánchez, de 31 años, y Enrique Adalberto Lara, a quienes se les decomisó 7 mil dólares, cantidad de dinero que no pudieron justificar su origen. Un hombre fue asesinado frente a un centro comercial en Lourdes, en el municipio de Colón. La víctima quedó dentro de un vehículo. Según versiones, este se estacionó en la zona y fue atacado por un desconocido que viajaba en otro automotor. Un accidente de tránsito se registró en la Alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Parque Infantil. La excesiva velocidad y no guardar la distancia habrían sido las causas del percance, en el que se vio involucrado otro conductor en estado de ebriedad que impactó con los vehículos accidentados. Y habitantes de la residencial Santa Lucía, en Hilo Pango, afectados por la formación de una cárcava, se reunieron con autoridades de protección civil y diversas carteras de Estado, quienes se comprometieron a dar una solución integral. La ministra de Vivienda informó que van a investigar las condiciones en las que fueron otorgados los permisos de construcción de esta colonia.